Música Amigas, buenas tardes. No me he levantado en todo el día. Ahí está Leo. Leo, di ¡Hola! Avientales besito. Así. Sácale la lengua pues así. Este, me acabo de levantar, amigos. Son como las dos y media de la tarde. Y me pienso quedar acostada todo el pinche día. Este, no voy a limpiar. No voy a hacer nada. Me maizó caldo de res. Ya ven que traje las cosas anoche y ya está listo. No me voy a parar a comer. Ahorita se los enseño. Y sí, nomás he estado viendo vlogs y es lo que pienso hacer todo el mendigo día. Ver vlogs y cuidarlo. Y también estar con el ángel cuando llegue de la escuela. Y pues sí, amigos. Voy a comer. Déjenles enseño mi comidita. ¿Qué? Hola. ¡Chau! 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 Me gusta con el arrocito en mi caldito, amigas. Así que ya le voy a dar duro. ¡Aprovecho! ¡Chau! ¡Chau! Veis ¡Si ven! ¡Mi familia! Ni siquiera hablo así ¿Verdad amigos? Se pantan en lanza ¿Qué te dijo? Aquí ya me sale Dale un besito a Julián Papi, dale un besito Ay, hermosura ¿Quién te dio dinero? Ay, no manches ¿Te dieron dos dólares? Ay, gracias Ay, sí, tú muy entendido ¿Verdad? Déjame el dinero a tu hermanito Guárdalo en tu cajón, Leo Vente, vamos a guardarlo en tu cajón Ay, te dieron dinero Guárdalo en tu cajón Ponlo en tu cajón, míralo Aquilo Ok Que tiene que llore Él tiene Él tiene Que les vaya bien Bye Bye, sister Bye Que vayan de cerquita Mira, mira Mira, tiene tu money Dile, please Amá, es el dinero de él Pégale Dile, sorry a tu guita Dile, please, guita Mira, mira Leo, dile, es mío Toma, toma, toma Toma Thank you, dile Gracias Ahí va a ponerlo a la alcancía No lo metas a la alcancía No, no Ya, ibas a meterlo No, no 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 Amigas y amigos Buenas tardes Estoy aquí en la computadora Porque ya sirve Miren, hice este, 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 este nuevo Igual le cambié esta foto Pero todavía no se hace No se guardo No sé, ya ven que tarda un ratito Pero bueno Ese es nuevo Y ahorita me voy a poner a hacer un nuevo intro también Pero ese tarda Así que A ver cuándo está Hi amigas, ¿cómo están? Estoy aquí en el YouTube Tratando de contestar Algunos comentarios que me dejaron Pero miren, por ejemplo No puedo contestar El de Wendy Lu No lo puedo contestar Saludos amiga Ya vi tu comentario Pero no te puedo contestar Porque estabas en 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 spam Igual que todos los demás Que estoy tratando de contestar Que han estado en spam No les puedo contestar Miren, nomás para que miren Por ejemplo Este también Una familia de YouTube vlogs Este, le traté de contestar Miren, aquí está Ya sé Y, y miren No se puede No puedo contestar No sé qué pase Nomás para que sepan Que no soy yo Este Otra muchacha también Que me comentó Estaba en spam Y es Rubí Ella Rubí Este No me dejó Contestarte tampoco Pero muchas gracias Y claro que sí Yo paso por tu canal Y a todos los canales Que pasen por mi canal Que tengan canal de YouTube Yo me voy a suscribir También a ustedes Bueno Voy a empezar a contestar Los que sí pueda Saludos amigas Los invito a que le vayan A dar like A nuestra página nueva De Facebook Es nosotros los chilos Este Es facebook.com Nosotros Bueno Este Slash Nosotros los chilos 15 Espero que vayan Y nos apoyen Con su like Good night everybody And sleep tight Now let the baby fight Su canal de gaming One more thing You guys want any more games Comment down below In my channel Ok Let me comment And I will see you like that Esto es para los que tienen hijos Que les gusta el gaming Y todo eso Ángel tiene un canal de gaming Y va a estar subiendo videos Que juega en el PS4 Hi amigas Buenas noches Yo creo que ya me despido aquí Porque tengo que editar el vlog Ya ven que cuando paso los videos A la laptop Pues se tarda más En lo que procesan Y todo eso Y en lo que los edito Etcétera Este A lo mejor el vlog de hoy Va a estar cortito Pero bueno Ya les estoy tratando de subir Más seguido Así que Pues nos vemos mañana amigas Muchas gracias por vernos Y por su apoyo de siempre Este A los nuevos suscriptores Muchas gracias ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh sí Y voy a hacer el nuevo intro Por si ya les voy a cortar aquí Para ponerme a editar el vlog Y luego hacer el nuevo intro Eso tarda Porque van a ser pedacitos de video Igual que el otro que tenía O a lo mejor dejo este A lo mejor este todavía va a tener el viejito Pero Si Dios quiere ya mañana O cuando tenga el otro Pues ya van a ver uno nuevo Buenas noches amigas Que descansen O buenos días Si me están viendo en la mañana O en la tarde En el A la hora que sea Buenas noches O buenos días Buenas tardes Bye Gracias Gracias